Hola otra vez. Hoy voy a hablar dos o tres minutos de una cosa que hago estos días. Estoy de dieta, ¿vale? Pero no es una dieta de las dietas del montón, ¿vale? Como comer huevos todos los días o comer pomelos solamente. Es una dieta que, desde mi punto de vista, es una dieta muy sana, ¿vale? Pues, ¿cuál es? Se llama la dieta del pH, ¿vale? Cuando Cindy y yo estuvimos en España la última vez, fuimos... Estábamos buscando un supermercado que vendiera productos ecológicos, orgánicos. Y encontramos un sitio en Alcobendas, en las afueras de Madrid. Pues, en esa tienda, tenían de todo, vendían libros. Y estábamos mirando los libros. Y todos los libros eran de... se llama autoayuda, ¿no? Y encontramos este libro, ¿vale? Este libro, que se llama La milagrosa dieta del pH, ¿vale? ¿De qué se trata? Bueno, esta información, la idea no era nada nueva para mí, porque yo había leído mucho sobre eso y también había comido de esta manera antes yo. Pero, lo que... no sé por qué, pero desde el verano, yo he ganado o había ganado como 6 kilos. Y entonces pesaba mucho más de lo que he pesado en el pasado. Entonces quería hacer un cambio. Y a mí no me gustan las dietas, ¿sabes? Lo que son como dietas de cambiar tu forma de comer radicalmente. De cambiar tu forma de comer a una forma anormal. No me gusta. Pero sí me gusta la idea de comer bien. Y hacemos muchas cosas para comer bien siempre. Cintia y yo, en los últimos años, hemos intentado comer muy bien, beber agua limpia, cosas así. Entonces, con este libro, he empezado a comer una dieta que se llama una dieta alcalina. Y simplemente lo que dice el libro, la idea es que deberíamos comer comida viva. ¿Vale? ¿Verduras? 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 Fruta, pero no tanta como la verdura. Más verdura, semillas, cosas así. ¿Vale? Y si comemos así, vamos a tener el cuerpo alcalino. Si tú tienes el cuerpo alcalino, las enfermedades no pueden, no pueden vivir en tu cuerpo. Porque supuestamente un cuerpo alcalino es un cuerpo sano. ¿Vale? Entonces, esa es la idea. Pues lo he hecho. Lo he hecho durante, a ver, dos semanas y medio o tres semanas casi. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es, para mí son tres cosas importantes. He perdido peso, he perdido cuatro o cinco kilos. ¿Vale? Estoy contento con eso. Pero, más cosas, más importantes que eso de perder peso. Tengo una energía fenomenal. Tengo mucha energía. Lo noto en mi cuerpo. Es como... Estoy como... ¿Sí? Y no he tenido ese nivel de energía en mucho tiempo. Tercera cosa. Tengo una sensación de bienestar. Y tampoco he tenido esa sensación en mucho tiempo. He tenido momentos. Pero ahora es como una sensación constante de bienestar. De... Me encanta la vida. Estoy ilusionado. Estoy contento. Y eso, para mí, ha sido aún más importante que la pérdida de peso. Eso es como cosa extra. Entonces, si estás buscando una manera de perder peso. Si estás pensando en hacer un cambio porque estás cansado de tener sobrepeso, de comer de esa manera. Mira, te recomiendo este libro. Léelo. Vale la pena. Y... A ver. A ver si... Si puedes cambiar un poco... Tu... Tu vida. Como lo he hecho yo. Pues, eso es todo. Eh... La milagrosa dieta del pH. Es una dieta fenomenal. Porque no es una dieta. Es una forma de vivir. Vale. Entonces, ¡hasta luego chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!